Bueno, ahí está, ya se comportó la familia, pues, es el mero, mero capitán, y ahí está ella, mire, con mamá, y ve, ah, qué linda, ahí está mi princesa, eh, qué linda, a mi mamá, un aplauso, mero, 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 hola, 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 como el dice ella, y qué onda, qué está pasando, Toma muchachito, para ponerse más allá, no cabe la pobre Elisa ahí, aquí hay, aquí hay suficiente, este, no, por la nena conmigo, ahí estamos igual, ahí está, ahí está, Elisa hace más allá, si se siente bien cómoda, ahí está, la japonesa está buena para navidades, y los santos, perdón, si tomar fotos, va, mira cómo quedó ahí, puro santa, y los eran santitos, Bueno, creo que toda la lavanda pesada, y todo aquí, lo que le molesta es el mero, y a toda la familia peluche, pues la familia está contenta, porque dedicaron al muerto, andate de la casa, vamos, ¿qué quieres? Banco, ay, de veras banco, yo no tengo banco en un chaco, yo tengo panco ahí, tiene mucho peso, el aire que te manda las verdes, las que están buenas, son 30, No hombre, ahí en la casa, mamá. ¡Ay, nene! ¿Qué? El nene me gustó así. ¿La lavado el japonés? Bueno, ahora tu nene. ¿La nene es hambre? ¿Cuánta la ves? Hasta el cuchillo. Al nene le vas a dar comida y le hablo. ¿Te cansaron de tortellas? Unas 30. ¿Qué? ¿Qué edad es? ¿Querés Tiki o querés? Las dos, los dos sabores son buenos. Los dos sabores son buenos. Los dos sabores son buenos. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo? Siempre disculpen, wey. ¿Cómo, mamá? Tienes hambre, mucha. ¿Usted quiere naranja o quiere? Tienes muñecas. ¿Quiere naranja o quiere? ¿Quiere naranja o quiere? No, agua quiere ella. ¿Doña María, usted qué quiere? Ay, doña Agua, tengo agua ya. ¿Dame, Flak? Por favor. Esas niñas, pero que tiene hambre mucha. Sí, niña. ¿Princesa? ¿Niñe hambre, mamá? ¿A tu tío? Hola, ¿tienes hambre, mamá? ¿Tienes hambre, mamá? Ay, déjelo. Ay, el chillo es. ¿Ves? Bueno, gracias. Así, aquí él ve. Mira cómo se te queda bien. Bueno, vos. Esa o me va. ¿Ya? Hay chiles. Hay chiles. No, es el caldito. No, es el caldito. Váyase por aquí, en este cuarto de aquí en la esquina, en la mesita hay un chile de botella. Sí, es tuyo. Sí, es tuyo, mi amor. ¿Quieres caldito, papá? Sí. Es igual, papá. Es cinco, es cinco. Ah, son cinco platos para esta, mamá. Es cinco y cinco. Es tan sencillo y tan delicioso. Ah, son buenos. ¿Cas son las gallinas? Sí. Lo bueno de aquí es que es que es una gallina. Crión y amigas. Crión y amigas. Crión y amigas. Crión y amigas. Es una comida excelente. Y asadito, cocido y asadito. Ah, qué delicioso. Ah, qué delicioso. Y el caldito. Ah, qué delicioso. Cuatro, melón. ¿Estás servido, mamá? Ah, aquí está. Ah, aquí está. Está banano. Oh, no tienes. No tienes ni hambre también. Oh, la metí abajo. No, la papa le gusta. ¿Tienes hambre, Lili? Ay, el nene. ¿Tienes hambre? No. Oh, mira. Esa no molesta. No, Lili. Es mi obediente. Fue de mi vida. No te amas, ¿eh? So, la amas. Dale un fe porque... Mañana no solo día. Mañana os sale a comer. Sí, dale un fe ahorita. Porque va a llover, ¿ah? Ajá. Parece que va a llover. Parece que va a llover. Está dando tiempo para el almuerzo. Ah, está dando tiempo, dando chance. Ajá, pero ahora. Bebé. Bebé. Mírenme. Mírenme, bebé. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, pelón? Mi mamá. El nene ya comió. Hasta ahí hasta el hotel. Ah, que fresco está, mi chá. Sinceramente. Yo siento que están a la orilla del... Yo me siento a las orillas de Manajachel. Es. Yo siento que están en San Juan. Dios mío, es que aquí está corriendo aire. Yo siento que estoy en mi casa. Ahorita, si hay gente que se va a cuidar. Pero está fresco. Ah. Ay, está bravo, bebé. Está bravo, bebé. Ay, está bravo, bebé. Ese, bebé. Se lo cojo. Ah, se enoja, va. Mañoso, eh. Comer. Comer flaca. Comer flaca. Se enoja, va. Toma. Ah, el chino ya mira, porque. Ni modo, dijo alguien. Le voy a tomar una foto, mira para acá. Uno. Dos. Ya. Míratelo. Al, hizo. Comiendo así una pierna ya. Mañana en el día. Y van a salir en primera plana. Y van a salir en TV Azteca. Van a salir en 27. Nene. Están peleando por comida. No le tiren nada. No le tiren nada. No le tiren nada. Nene. 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 Ah, necio. Pues. Ya está hablando buena, no entiende. Tranquilo, Nene. Porque no quiere obedecer. No le regaña, él entiende, pero a veces se le mete el diablo. Pero bueno, ya estuvo. Cuando tienen pistas ya hacen gallitas. No, en serio, es muy bueno. Cuando tienen pistas, él nunca tiene que hacer gallitas. Ya le comió a los chinchos. Pero así separados, flaca. Ahorita en esos tiempos puede traer la gallina. Y solo esta. Los japoneses, ya le comió a los chinchos. Por así separados, ellos pelean. No le den nada. No le des nada. Al ratito le vamos a dar. Porque no van a pelear. Ellos pelean mucho. Ya el nene está comiendo ya. Bueno, ahí al ratito le vamos a dar así aparte. Porque no van a estar peleando otra vez. Lo bueno es que Daniel está comiendo. Un gran pedazón de pierna. Ese no, mamá. Ese está duro. Solo carnita, come. Échale aquí porque no viene el chucho y viene a pelear. Está duro. Pero él está tirando. Gordo. ¿Qué pasó, gordo? La familia está contenta ahorita. ¿Qué está el tuyo, eh? Está seguro. Dejate, ve. Cuenta medio. Aquí hay más, mira más. Carnita, ¿eh? Va. Así como... Papá enseñó a comer cosas buenas. Que podemos ir. Cabal, güey. No, lo bueno es que ya... El agua no está lloviendo. Tiene ganas de llover. ¡Va a llover! Tiene ganas, va a llover. Se ve que ya está puro. La comí está deliciosa. Sí, come. La han listo bastante, va. Sí, come, va. Ella estaba mal. Estaba mala, va. Y no... Ven, la comida. No, y conjo me van creciendo, van comiendo más. Eso sí es cierto. Ven, la come. Ven. Me lo quito con pata, va. Ay, dice, su tortilla. Cortilla, como lo hace, va. Ay, bebé. Ay, bebé. Bebé. Me lo voy a comer cortita. Ay, come. Come cortita, va. ¿Cuándo pesará el nene, Elisa? Solito y no sé que le dé. Ay. Elisa, ¿cuánto pesará el pelón? ¿Cómo? ¿Cuánto pesará el pelón? ¿Cómo? 29 libras. Ah, ¿cuánto cumplió? No, ¿cuánto pesa? 21. 21 libras. Ajá. Pensa. Pensa. Y no tiene ni el año. No. Uy, cuidado, Elisa. Le dieron vuelta a su plato. Voy, voy. Voy, voy. Vas a tortillas, Elisa. ¿Está? Llega. Una mitad. Patojito, parece el loro, eh. Parece el loro, vos. Parece el loro. Solito quiere comer. Ajá. Solo quiere comer. Gracias a Dios que él come. Sí. Él lo comiera mejor, mejor. Ajá. ¿Y la tortillas, Neri? Sí. Yo me alegro cuando un niño come. Sí. Sí. Bienvenido. Adiós. Adiós.